Muy bien, Alexander. Hablemos de la visita de Putin a Corea del Norte, que ha concluido. Luego discutamos la visita de Putin a Vietnam. Es un itinerario interesante. Primero, Corea del Norte, luego Vietnam. El occidente colectivo está enloqueciendo, lo cual es de esperar. De todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos? Empecemos con Corea del Norte y luego pasaremos a Vietnam. Creo que el viaje a Corea del Norte es extremadamente importante porque encaja con una serie de movimientos diplomáticos significativos que los rusos han estado haciendo en los últimos meses. Lo que estos movimientos me indican es que los rusos finalmente han concluido que el periodo posterior a la Guerra Fría ha terminado. Incluso el periodo de distensión de la última era de la Guerra Fría también ha terminado. Y ahora hay una confrontación entre Oxford and Ruby y eso no va a morir más. Como resultado, los rusos estrense en un instituto de lagunas y lo están haciendo con Corea del Norte. Llegaremos a eso en un momento. Lo están haciendo con Vietnam. Ahora recuerden, en la década de 1960, la Unión Soviética tenía dos aliados clave en Asia. Corea del Norte y Vietnam del Norte. Ambos eran países divididos en ese momento. Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaban entre sí, al igual que Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Por cierto, Corea del Norte y Vietnam del Norte tenían excelentes relaciones en la década de 1960. Corea del Norte tienen excelentes relaciones hoy en día. Las relaciones nunca se enfriaron entre estos países. Entonces, los rusos están reconstruyendo esas viejas alianzas de la Guerra Fría. Están enviando su flota a Cuba y realizando ejercicios frente a la costa de Florida. Esto alguna vez se habría considerado bastante provocativo. Dado todo lo que ha sucedido ahora, casi parece moderado en comparación con lo que Occidente ha estado haciendo en Europa. Claramente, el hecho de que hayan enviado su flota a Cuba es una demostración de fuerza y apoyo a Cuba. Es una señal de que van a restablecer relaciones con Cuba nuevamente. Casi con certeza habrá una dimensión militar en esto, así como una económica. Llegaremos a eso en breve. Y también, por cierto, y esto no ha traído mucha atención, básicamente han rehabilitado a los talibanes en Afganistán. Ahora están forjando vínculos económicos y políticos con los talibanes. Parece que se están preparando para establecer relaciones diplomáticas con los talibanes. Están proporcionando asistencia económica a Afganistán y parecen estar mejorando constantemente las relaciones con Afganistán también. Así que estos son países que son adversarios occidentales. Y por supuesto Irán, con el cual los rusos también tienen relaciones cercanas, es un adversario también. Los rusos descuidaron todas estas alianzas y las dejaron marchitar durante la era de Gorbachev-Yeltsin. Ahora han decidido que sacrificar todas estas alianzas no logró nada. Occidente se aprovechó y no resultó en ningún acercamiento permanente entre nosotros y Occidente. Así que ha llegado el momento de restablecer todas estas alianzas y formar vínculos militares, políticos y económicos con estos países generalmente amistosos. Voy a empezar con Vietnam, porque Vietnam es un gigante económico con una economía en rápido crecimiento. Su principal socio comercial es, por supuesto, China, con la que su comercio asciende a 200 mil millones en volumen de negocios cada año. El segundo es Estados Unidos, con 100 mil millones en volumen de negocios cada año. Rusia está muy atrás con solo 5 mil millones, pero está creciendo muy rápido. Los rusos querrán mejorar y acelerar las relaciones económicas con Vietnam, con el que solían tener vínculos económicos muy estrechos. Más allá de eso, los rusos siempre han tenido relaciones políticas muy amistosas con Vietnam. Quieren asegurarse de que Vietnam se alinee con ellos y en última instancia con China, no con Estados Unidos. Parece que Vietnam va a solicitar unirse a los BRICS y los rusos quieren consolidar eso. Quieren que Vietnam se comprometa una vez más con el sistema euroasiático. Creo que tendrán éxito. Se puede ver a Putin siendo extremadamente bien recibido en Vietnam. Sospecho que también habrá un acuerdo de armas. Los vietnamitas tradicionalmente han obtenido sus armas de Rusia y también habrá vínculos económicos. Pero la parte más importante será que Vietnam se una a los BRICS y participe en la construcción de la arquitectura económica y financiera que los BRICS parecen estar priorizando ahora. Esa es una visita importante. Sin embargo, la que ha atraído más atención es Corea del Norte. Corea del Norte no es solo un adversario de Occidente, sino claramente un enemigo. La forma en que la gente en Occidente escribe y habla sobre Corea del Norte refleja esto. También es una potencia industrial significativa, mucho más de lo que gente está dispuesta a reconocer. Y por supuesto se ha convertido en un país muy poderoso militarmente con sus propias armas nucleares. De todos modos, Putin ha concluido lo que es en efecto una alianza militar con Corea del Norte. Si miras el tratado, el acuerdo de asociación integral, que ahora ha sido publicado, tres de las cláusulas tienen dimensiones militares. Comprometen a Rusia a defender a Corea del Norte si es atacada. Corea del Norte ha asumido compromisos similares con respecto a Rusia. También habrá claramente intercambios técnicos militares. Los rusos ayudarán a los norcoreanos a desarrollar aún más su ejército. Sin duda, recibirán muchas armas de los norcoreanos. Se ha hablado mucho de esto, pero se parece que ahora se va a formalizar. Hay informes de que los rusos han recibido cinco millones de proyectiles de Corea del Norte este año, lo cual es un número asombroso, especialmente considerando que se dice que los rusos están produciendo cuatro millones y medio de proyectiles ellos mismos. Así que es una cantidad enorme de proyectiles de Corea del Norte, junto con varias otras armas. Esto significa una alianza total con lo que ahora es un país nuclear poderoso. Sin embargo, el truco de la Rusia es lo más importante. Corea del Norte tiene que ser bien competidos. Creo que lo que vamos a empezar a ver es cada vez más norcoreanos viniendo a Rusia a trabajar. Aparentemente, esto ya está sucediendo en el lejano oriente. Los rusos han levantado las restricciones a los norcoreanos que trabajan en el área de Vladivostok. Vamos a ver esto suceder a una escala mucho mayor, con fábricas norcoreanas probablemente siendo reconstruidas con herramientas mecánicas y cumpliendo pedidos para los mercados de consumo y de industria pesada rusos. Esto también tiene una dimensión económica importante, además de la estratégica y militar. Es un paso importante. Para Corea del Norte, significa que el asedio al que el país ha estado sometido desde que la Unión Soviética colapsó a finales de los años 80 y principios de los 90 está siendo efectivamente levantado. Las sanciones han aumentado, pero efectivamente serán anuladas. Si miras el tratado, habla de cosas como la seguridad alimentaria, que es un tema muy importante para los norcoreanos. Rusia, el mayor productor de alimentos del mundo, puede suministrar fácilmente a Corea del Norte alimentos, materias primas y energía. También puede suministrar a Corea del Norte tecnología, a la que Estados Unidos ha estado tratando de impedir que acceda. Ahora, Corea del Norte va a obtener estos recursos. Así que, un gran logro para Estados Unidos y su política exterior, si se quiere. Ha estado tratando de orquestar un cambio de régimen en Corea del Norte y Rusia. Ha librado sanciones y guerras económicas contra ambos. El resultado es que ha unido a estos dos países y los ha hecho más fuertes y más formidables de lo que habrían sido. En el caso de Corea del Norte, ahora es significativamente más poderosa de lo que era antes. Sí, el gran ganador del Proyecto Ucrania es Corea del Norte. No, el mayor ganador. ¿Quién podría haberlo previsto? Bueno, de hecho, el Wall Street Journal publicó un artículo afirmando que la inteligencia estadounidense y los funcionarios de la Casa Blanca de Biden están sorprendidos. Están absolutamente sorprendidos de que Rusia esté creando todas estas asociaciones con China, Corea del Norte, Vietnam e Irán. No pueden creer que esto esté sucediendo. Eso es lo que informó el Wall Street Journal. La inteligencia estadounidense, los funcionarios de la Casa Blanca de Biden y todos los expertos en los think tanks nunca vieron esto venir. ¿Qué se puede decir? ¿Qué puede decir uno? Todo lo que puedo decir es que deberían haber pedido nuestro consejo. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Podrían haber pedido el consejo de un niño de tres años. Habrían dicho, ¿sabes? Tal vez si sancionas a Rusia 16,000 veces, podrían asociarse con Corea del Norte. No lo sé. Sí. Quiero decir, la otra cosa es, por supuesto, que no solo ha terminado la guerra de sanciones, sino que Corea del Norte también está saliendo del frío. Para ser absolutamente claro, los rusos no habrían hecho esto con Corea del Norte, a menos que los chinos también lo hubieran aprobado. Algunas personas están tratando de argumentar lo contrario, pero Putin estuvo en Beijing hace solo unas semanas. Habría discutido todo esto con Xi Jinping. Los chinos TEN tienen un promiso de defender a Corea del Norte, que se remonta a 1950. Los medios chinos han estado recordando recientemente a la gente que el acuerdo existe y sigue activo. No ha quedado en el olvido. Todas estas piezas siempre estuvieron ahí y siempre iban a ser movidas. La política de Estados Unidos debería haber apuntado a mantener a estos países divididos entre sí. En cambio, los está uniendo a todos a una velocidad acelerada. Por cierto, si lees el documento de asociación estratégica, está bastante claro que están hablando de un mundo multipolar. Corea del Norte va a ser parte de eso. Todo tipo de cosas van a suceder. Todo se centra en crear alternativas al sistema liderado por Estados Unidos. Corea del Norte, de todos los países, el reino ermitaño, como la gente lo llama, el país más aislado, está siendo invitada no solo por los rusos, sino también por los chinos. Será un participante pleno. Esto significará, por cierto, ciertas adaptaciones a la ideología norcoreana. Los norcoreanos siempre han hablado de completa autosuficiencia y todo eso. Si van a participar en un sistema multipolar, entonces en cierta medida tendrán que adaptarse. Pero estoy seguro de que pueden hacerlo. Kim Jong-un tiene intento de hacer precisamente eso. Es tan malo para los Estados Unidos. Esta política del Proyecto Ucrania es tan mala que tienes a Kim Jong-un dando un discurso y hablando sobre el mundo multipolar. Eso lo dice todo. Me asombra lo mala que es la política exterior de la Casa Blanca de Biden. Realmente es increíble. Asombroso. No creo que haya palabras para describir lo mala que es la política exterior de la Casa Blanca de Biden. Hace cuatro años, Trump se estaba reuniendo con Kim Jong-un. Independientemente de lo que pienses de Trump, te guste o no, él realmente se estaba reuniendo con Kim Jong-un. Por supuesto, Bolton saboteó todo. Pero desde ese punto hasta cuatro o cinco años después, ahora tenemos a Kim Jong-un diciendo que está entrando en el mundo multipolar con China y Rusia a su lado. ¿Qué se puede decir? Esto es lo que sucede cuando no se lleva a cabo la diplomacia, cuando se persiguen políticas de conflicto y guerra y cuando se quiere sancionar a todo el mundo. Las sanciones están completamente fuera de control. Te lleva a un callejón sin salida. Eventualmente la gente empieza a trabajar a tu alrededor, que es lo que están haciendo cada vez más. Todo era completamente predecible. También dijeron que las sanciones unilaterales son ilegales. Mencionaron que el mal uso de los tribunales internacionales para perseguir objetivos políticos es incorrecto. Había muchas cosas que decir. También hubo un poco de retórica. También hablaron sobre el cambio climático. Solo imagina a Corea del Norte comprometiéndose a luchar contra el cambio climático. Pero ahí lo tienes. Está bien. Tal vez estén trolleando. Tal vez estén bromeando. Sí, creo que también hay un poco de eso. Absolutamente. Está bien. ¿Algo más que añadir sobre esa reunión? No, creo que lo has entendido perfectamente. Quiero decir, esta ha sido una semana desastrosa para la política exterior de Estados Unidos. Tuvimos esa conferencia en Suiza ayer. Hemos hablado de ello. Pero eso no fue solo un fracaso. Fue un completo desastre. Estamos viendo una crisis en el Medio Oriente que no está bajo control. De hecho, está empeorando. Y ahora hemos visto todos estos movimientos diplomáticos adicionales por parte de los rusos, que como bien dices, para cualquiera que se detuviera a pensar en el estado del mundo, deberían haber sido completamente predecibles. Pero los genios en Washington aparentemente no lo predijeron. No pudieron predecir que China y Rusia se unirían. ¿Recuerdas? Dijeron que estos dos países no lo harían. Ese es fácil. Ese es incluso más fácil que China o Corea. Lo sé. Exactamente. Pero ya sabes, no pensaron que eso sucedería alguna vez. Así que ahora ha sucedido. Y todo lo demás está cayendo en su lugar. Exactamente como lo podría haber predicho un niño de tres años. Esto no es complicado. Esto realmente no es difícil. No, no lo es. Te hace preguntarte a dónde van esos cientos de miles de millones. El MIC, los think tanks y la política en torno al Pentágono y el Departamento de Estado. ¿En qué se está invirtiendo ese dinero si se obtienen estos tipos de resultados? Estos no son solo malos resultados. Son catastróficamente malos, incompetentes, casi tontos. Para lograr la semana que Estados Unidos acaba de tener en política exterior, realmente tienes que trabajar muy duro para obtener estos tipos de malos resultados. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Tienes que trabajar muy duro. ¿Qué pasa en los think tanks y las ONG? Tienes que leer lo que estas personas escriben para entender lo completamente desconectados de la realidad que están, y lo unificados que están en su pensamiento. Pasan todo su tiempo hablando entre ellos y animándose mutuamente. Por supuesto, no siguen adecuadamente las corrientes de lo que está sucediendo en el mundo en general. ¿Sabes, Bismarck, uno de los practicantes más famosos y exitosos de la política exterior? Fue un gran practicante de la Realpolitik. Dijo que lo más importante al llevar a cabo la política exterior es saber leer las constelaciones. Necesitas mirar hacia arriba, observar lo que está sucediendo en el mundo, y tener una idea de lo que piensan los países y sus líderes. Si puedes hacer eso bien, moldearás tu política de la manera correcta. Estas personas no hacen eso. No intentan leer las constelaciones. En cambio, hablan entre ellos, son muy ideológicos y todavía creen que su poder es ilimitado. Como resultado, obtienen los resultados que vemos. Está bien, lo dejaremos ahí. TheDuran.locals.com. Estamos en RumbleOdyssey, BitChute, Telegram, Brockfinn y TwitterEck. Visita la tienda de TheDuran. Usa el código FOOTBALL24 para conseguir algo de merchandising the football. Take care.